12 y 36, abrimos una buena noticia Magda, porque apareció Magalí, la chica esta en San Isidro. Sí, era una cosa tan afligente que realmente, perdón, estoy ronca, por si no se dieron cuenta. Que incluso llamó dos veces a la casa pidiendo auxilio. No hay detalles, no se sabe demasiado qué pasó. Lo importante es que está de vuelta y está sana. Está declarando ahora en la comisaría, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Bien, otra historia que nada que ver con esto, que tiene que ver con algo que venimos diciendo, el tema, ojo, porque va a crecer, va a crecer, y que empezó en realidad ya hace unos días cuando, ¿te acuerdas que lo comentamos? Procesaron al ex titular del Sedronar. Ajá, tal cual Granero. A Granero, que es un histórico de Néstor, digamos, un tipo que incluso fue gobernador de Santa Cruz en un periodo corto, digamos, tenía con Néstor una relación parecida a la que tenía Jaime. Bueno, ¿por qué lo procesan al tipo de la agencia antidrogas por narcotráfico? Vinculado con el tema de la efedrina. Claro, por habilitar desde la Sedronar, justamente, y mirá la paradoja, la importación de efedrina, que se usa, es una droga que se usa para hacer drogas químicas. Es un precursor químico. Es un precursor químico. Durante la gestión de Granero en el Sedronar, se pasó, más o menos, las cifras no son redondas, pero es así, de alrededor de importar mil toneladas por año a cuarenta mil. Claro, han rastreado, si no leí mal, han rastreado una serie de llamados que se hicieron a la Secretaría Privada de Granero, por eso está metido Zacarías, que es otra familia. Claro, porque esto también demuestra cómo Granero tenía tal nivel de intimidad con los Kirchner que su secretario, su asistente, que se llama Zacarías, es el hermano, nada más ni nada menos, que el jefe del jefe de ceremonial de Cristina Kirchner. Hay una historia, cuando hablas de narcotráfico, que habría que precisarlo exactamente en el tiempo. Ahora vamos a preguntarle a Graciela Ocaña, si ella lo puede hacer. Pero que empiezan los cárteles mexicanos a tomar cada vez más territorio en Buenos Aires. Está el hecho sangriento de Unicenter, que fue como una de las cosas que marcó esa influencia. Todo eso tuvo que ver con la efedrina, con el momento en el cual, a partir de determinadas influencias políticas, entra más efedrina a la Argentina. Graciela Ocaña, diputada nacional por confianza pública y ex ministra de Salud, ella desde su cargo frenó la importación de efedrina, está en línea de teléfono. Graciela Magdalena, Lanata y Buñaz, que acá, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, así fue y eso es tal cual. Fue a partir del año 2006 cuando México prohíbe la importación de la efedrina y es allí donde, digamos, el negocio empieza a explotar en la Argentina, donde, por la falta de control que el Cedronar llevaba adelante, que era la entidad que debía autorizar las importaciones de efedrina por encontrarse este producto dentro de lo que se llama el listado uno de los precursores químicos, es decir, que tiene un máximo control. Y al haber esto no haber sucedido, Argentina se convirtió como el lugar donde se empezó a importar en forma desmedida la efedrina. Para que ustedes tengan una idea, hasta el año 2003, Servini de Cubría lo coloca también en su fallo, la importación de la efedrina era aproximadamente una tonelada y media. En el año 2007 el récord fueron 20 toneladas de efedrina, se multiplicó por 10 y fundamentalmente esto tuvo como el salto más importante, fue en el 2006 y el 2007. Y en el 2008, cuando se llegó al Ministerio de Salud y a partir de la participación del ACMAT en las conferencias internacionales, donde justamente se advierte, en el caso de la OIA para toda Latinoamérica, para toda América, la necesidad de controlar y de establecer límites, se empezó a elaborar una normativa que bueno, en septiembre del 2008 se sancionó, donde se limitó la importación de la efedrina solamente a los laboratorios que la utilizan como insumo para sus medicamentos. Ahora, perdón Ocaña, perdón, justamente en esa fecha, 2007-2008, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que Farmacéuticos Argentinos, Sociedad Anónima, le pide autorización a la Cedronal para importar 2.000 kilos de efedrina, ¿puede ser? Sí, así es, Magdalena. Y lo que llama la atención es que Farmacéuticos Argentinos, que eran de dos empresarios, Abram y Fux, es el otro empresario que está prófugo, eran personas conocidas por Granero, a tal punto que la mujer de Abram era asesora de Granero en el Cedronal, y aparte le voy a decir una cosa que está puesta en el fallo, dice que una vez, Abram y Fux lo visitaban habitualmente en los pocos meses que Granero estuvo en el PAMI, y hasta en un momento a mí me lo llevó a presentar, o sea, Granero sabía perfectamente quién era Abram y Fux, Granero sabía perfectamente quién era otro personaje, Alberto López, que es el dueño de la droguería Prefar, que nosotros denunciamos a fines del 2004 por una estafa en el PAMI, por los medicamentos truchos, parece raro que no advirtiera que estos dos empresarios no tenían ningún tipo de capacidad para, digamos, comercial, digamos, para colocar esa cantidad de fedrina, entonces parece raro que no fuera advertido, o sea, no es esto un error administrativo, lo que quiero decir, acá hubo una maniobra montada y hecha, porque Granero conocía perfectamente a Abram y a Fux. Ocaña, ¿qué tal? Todas las evidencias parecen mostrar que había un gran negocio avalado por el poder, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegaba la convivencia del gobierno en estas maniobras? Mire, había un gran negocio avalado por el poder, usted sabe, Iñazqui, que, bueno, yo lo sufrí, digamos, nosotros comenzamos en la gestión a ordenar todo lo que era el tema de las droguerías, porque cuando llegamos había miles de droguerías que justamente en los últimos años se habían abierto sin ningún tipo de control. Nosotros, antes del triple crimen, habíamos cerrado y clausurado la droguería de forza. Y esto nos contó amenazas, y vimos que había una red de protección de estas droguerías, porque cuando salía el agente del ministerio, los inspectores, a hacer las inspecciones, alguien ya había avisado a las droguerías que iban para allá. Incluso, digamos, este personal, la persona que llevaba adelante este tipo de controles, recibió una amenaza. Cuando hicimos la denuncia, me llamó el doctor Colini, que en él había recaído la causa, para decirme que el teléfono donde había salido la amenaza, era del Ministerio de Salud. Y cuando fuimos a ver quién utilizaba en el Ministerio de Salud, era un custodio personal, un oficial de la Policía Federal. O sea, era una red bastante grande que tenía enorme protección, y por eso pudieron actuar de la forma en que actuaron, y que en definitiva significó para la Argentina el ingreso de, digamos, las segundas líneas de los carteles mexicanos aquí, porque era tan grande el volumen del negocio que, bueno, vinieron a manejarlo directamente, y es así, donde se producen hechos de violencia, como el Unicenter, el Triple Cris, y otros. Y fundamentalmente lo que quiero advertir también es que con la efedrina es como más fácil de ver, porque la efedrina solamente se usa para hacer medicamentos. Pero hay otros percusores que se utilizan para distintas cuestiones, que también tenían el mismo control, es decir, cero control. ¿Y cómo aparece Zacarías? ¿Cómo aparecen los Zacarías alrededor de esta historia? Bueno, yo puedo contarte de Miguel Zacarías. Miguel era personal del PAMI de Santa Cruz, como granero, digamos. Granero era titular del PAMI de Santa Cruz, trabajaban en el PAMI. Y cuando, en el 2003, he nombrado subdirector, digamos, antes de mi gestión, Miguel Zacarías viene también a Buenos Aires, como también sus hermanos, acompañando la gestión del presidente. En este caso, acompañando la gestión de granero en el PAMI. Y luego, cuando granero va al Cedronar, bueno, lo acompaña al Cedronar. Y entiendo que es personal también, porque había pedido en ese momento licencia sin goce de haberes. Ahora, por ejemplo, Ocaña, el hecho de que entre el 2004 y el 2008, que esto por lo menos es lo que se sabe, entran al país más de 40 toneladas de efedrina. ¿Esto automáticamente se desvía al narcotráfico o una parte queda en los laboratorios? Entraron, Magdalena, alrededor de, creo que 43 o 45 toneladas, creo que es la cifra, en esa fecha. Pero 40 son derivadas al narcotráfico, esto está acreditado en la causa de Servín y Cubría, como en otras causas, la de Mercedes, por el triple crimen, como también en la de San Martín, o la anterior, este, de Fallonato en Campana. Está acreditado todos estos movimientos. Y en realidad, a la conclusión que llega, la causa del triple crimen, en el tribunal que juzga a los responsables de los asesinatos, es que hubo una especie de guerra de grupos por el manejo de la efedrina. ¿Quién vendía efedrina a los mexicanos? En un negocio que se calcula entre 100 y 500 millones de dólares. Entonces, evidentemente, digamos, es muy difícil que esto pase inadvertido. Ahora, cuando usted se mete con esta cuestión y con Granero, ¿pero hay alguien del gobierno que vaya a hablar con usted que le pida por Granero, por ejemplo? No, no. Y aparte de Viñaje, usted me conoce y sabe que yo no admito que nadie venga a hablar, y menos en estas cuestiones. De todas formas, digamos, nosotros, el área del control de precursores, el CEDRONAR, lo tiene, lo tenía bajo su responsabilidad, bajo la ley, lo tiene hoy. Y la verdad que es preocupante porque, más allá de las buenas intenciones del padre Molina y de sus gestiones que pueda ser, me parece que el tema del manejo del registro de precursores, digamos, contiene los mismos defectos y vicios que tenía en la época de Granero. No, nadie, y nosotros lo que hicimos fue justamente legislar el tema de la efedrina y la pseudoefedrina porque tenía que ver con el área de medicamentos y hasta ese momento no se había hecho. ¿De qué manera aparece vinculado a Aníbal Fernández esta historia? Bueno, de muchas, digamos. Aparece en algún llamado y alguna referencia en la causa del triple crimen y aparece un enfrentamiento muy grande con Granero. Pero en el triple crimen, ¿en carácter de qué? En el triple crimen, Magdalena, aparece un teléfono que estaba a nombre de Aníbal Fernández que, digamos, se comunicaba con Lanata. ¿Lanata? ¿El otro Lanata? No, 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 no. Que está preso, sí, 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 porque el tribunal lo acusó por ser el responsable del asesinato de forza. Vina y Ferró. Gracias, Graciela, por la comunicación. Graciela Ocaña, diputada nacional por confianza pública y ministro de salud. Desde ese cargo te contábamos, fue quien frenó la importación de efedrina en el medio de una causa que no termina acá y que va a seguir. No, no, estamos hablando de los Zacarías, que es el secretario privado de Granero, y el otro, insisto, el jefe de protocolo de Cristina, que yo lo conozco de las giras presidenciales, pero cualquiera puede ver sus fotos cuando llega un presidente extranjero, cuando Cristina está en alguna gira, Zacarías estaba siempre al lado de la presidenta. Tengo entendido que se ocupaba de los viáticos, de los pasajes, ¿no? De los viáticos, de quien subía el tango 01, o sea, un asistente absolutamente íntimo. Ahora, qué cosa terrible, cuando tantas veces hemos comentado acá las imágenes y las crónicas desde México, donde aparecían gente decapitada, etcétera, etcétera, que incluso, creo que te lo conté, las ONG, que estaban justamente en la zona fronteriza, en 24 horas, no dan explicaciones, pero cruzan la frontera. Es decir que los narcos los estaban amenazando. Sí, claro. Y que de pronto, como decía muy bien recién Gracielo Caña, ¿no? Estamos hablando de 40, 43 toneladas. Que se multiplica por 20. Claro. Claro, pero es que cuando uno dice, bueno, la década ganada, la década robada, como la quieras llamar, ¿qué nos quedó? También nos quedó el narcotráfico. Y esto en algún momento empezó. No, acá Ocaña le ponía una fecha cierta, 2006. ¿Por qué? Porque México, o sea, hay una explicación. No es que de golpe un día empezaron todos a vender droga, porque sí. Y esa entrada de los cárteres mexicanos a la Argentina, tuvo el aval del gobierno en ese momento, porque si no, no hubiera podido entrar. O sea... Estamos hablando de Granero, Zacarías, y Granero no es que es un funcionario que se fue. Hoy, hoy... Hoy Granero está en Granarsa. Es un director de Granarsa. Hoy. Te das cuenta. Hoy es director de Granarsa. Una cosa completamente insólita es que, escuchá esto, en Tucumán, los alumnos tomaron una facultad para que den clases. Para que den clases. ¿Por qué pasa esto? Porque ya llevan dos meses de paro en la Universidad de Tucumán, y en la Facultad de Bioquímica no han tenido nunca clases. Y los chicos tienen miedo de perder el daño lectivo. Entonces, en el medio de esto están peleando los chicos contra los profesores. Y los profesores, igual, aún frente a esta reacción de los chicos, ratificaron ayer en la asamblea el paro por tiempo indeterminado. Virginia Ledesma es miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, y está en línea de teléfono Virginia Magdalena y la Nata aquí. ¿Cómo va? Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Hola, Magdalena. Contanos, ¿qué está pasando ahí? Acá estamos juntos en una reunión con las autoridades de la facultad, que están tratando de darnos soluciones, pero nosotros estamos conscientes de que no son ni las autoridades de la facultad ni las rectoras que nos tienen que dar soluciones. Pero bueno, están tratando de poner su voluntad para pedir a los profesores que le pongan la actitud, pero también no es una decisión solamente de los profesores de la facultad, sino de todo el gremio Adion. Contame, ¿los profesores qué es lo que piden? Los profesores están luchando por el aumento de salario. La media fuerza empezó por un aumento de presupuesto de la universidad y por el aumento de salario docente. Nosotros desde un primer momento los apoyamos porque sabemos que el principal responsable del madro presupuesto que tienen las universidades nacionales es el gobierno nacional. Y lo hacemos principalmente responsable al gobierno kirchnerista que mienten todas las propagandas oficiales de todos los presupuestos para las universidades, lo cual sabemos que es mentira. Porque acá los prácticos son prácticamente demostrativos y no tenemos acceso a realizar nosotros los prácticos. Contame, ¿tenés idea más o menos cuánto gana en promedio un profesor en la facultad? Sí, a ver, los docentes están luchando por el cargo testigo, que es un cargo de un docente auxiliar de primera, con semidedicación, o sea, 20 horas semanales, que hoy está ganando 3.200 pesos. Y con el aumento este que firmó la CONADU kirchnerista se fue a 3.800 pesos. Los docentes piden un básico de 8.500, lo cual nosotros, bueno, consideramos que es muy difícil que de golpe le aumenten tanto. Sí pensamos que podría ser un aumento paulatino porque estamos de acuerdo, estuvimos en principio de acuerdo con la lucha docente, porque consideramos que los docentes, como los médicos, tienen que tener el mismo sueldo que los jueces, igual que los mismos políticos, porque son los responsables de la educación, de formar a un país. Y creemos que el discurso kirchnerista es muy mentiroso con respecto a esto. Y hoy, Virginia, vos, por ejemplo, como estudiante de bioquímica, ¿cuántos días tuviste clase este año? Yo estoy en un caso especial porque yo ya he terminado de cursar y solamente tengo que rendir las materias. Pero ya voy perdiendo dos meses de exámenes, a mí me quedan cinco materias para recibirme, ya podría haber rendido dos y me estarían quedando tres. O sea que en estos dos meses he perdido la oportunidad de rendir dos materias. Lo más perjudicado acá son los chicos que no han terminado de cursar y que tienen que rendir exámenes, porque ellos están perdiendo dos cosas, poder avanzar con los exámenes finales y terminar el cuatrimestre, porque hay materias que todavía no tomaron ni el primer parcial. Ahora, ¿qué sería necesario para destrabar el conflicto cuando terminen las vacaciones, por ejemplo, Virginia? Acá en Tucumán ya empezaron las clases, por eso nosotros, las vacaciones fueron hace dos semanas, empezaron en la semana del 9 de julio. Por eso nosotros esperamos hasta volver del receso para ver si los docentes deponían con la actitud. Porque bueno, vemos que ya las paritarias, el gobierno nacional las ha cerrado y creemos que un solo gremio no puede volver a abrir las paritarias. Ayer en sesión del Consejo Superior, los docentes van a presentar que se declare Tucumán zona desfavorable, como sí cobran los investigadores del CONICET, sobra zona desfavorable acá en Tucumán, y los docentes de Jujuy cobran zona desfavorable, por eso tienen un sueldo mayor a Tucumán. Creemos que si la nación accediera a declarar Tucumán zona desfavorable, el sueldo de los docentes aumentaría y bueno, los docentes volverían a clase. Pero bueno, esto no es una medida de nosotros en contra de los docentes, eso quiero aclarar. No, no, está claro, está claro. Ustedes lo que quieren es tener clases, digamos, y a la vez que a los docentes les paguen. Claro, es una medida de los estudiantes para ver si así el Estado de la Nación nos escucha. La sociedad se entera que es una mentira el gobierno kirchnerista lo que hace por la educación. Eso te iba a preguntar. La Universidad Nacional de Tucumán, ¿los fondos dependen del Ministerio de Nación de Silioni? Sí, dependen del Ministerio de la Nación. Cuando tuvieron la paritaria, el ministro de la primera reunión lo trató muy mal a los docentes, pero a nosotros fue vergonzoso lo que le hicieron. Le dijeron en la primera reunión que no tenían ninguna propuesta para ello y después cuando se reunieron le dieron el aumento del 28,5%. Los docentes estaban dispuestos a acceder hasta un 35% y que nos decían que tal vez con el 35% volvían a clase. Los docentes de mi facultad tienen buena voluntad de reprogramar, pero la reprogramación ya no significa a nosotros que los chicos van a estar, los que no han terminado de cursar, terminando de cursar y rindiendo al mismo tiempo. Y eso es obvio. Y bueno, más acá que hay una facultad científica que los prácticos son presenciales y que te llevan por lo menos cuatro horas, los chicos van a tener que optar o rinden los finales o cursen. Entonces ya se han atrasado un año por estos dos meses. Ahora, ¿y Silioni y el Ministerio de la Nación no están actuando sobre el conflicto en estos momentos? Sobre Tucumán no, porque ellos ya dieron cerradas las paritarias. Y cuando vino acá el Vice Ministro de Educación a un congreso que tenían, no lo recibió a los docentes del Gremio. Oye, ¿cuál es, Virginia, en este momento la situación en tu facultad? O sea, no están dando clase, los maestros están de paro. ¿Y ustedes qué están tomando la facultad? ¿Está vacía? No, nosotros los estudiantes estamos adentro de la facultad. Lo que nosotros sí le exigimos al docente es que el paro sea total, porque el paro de los docentes era un paro con asistencia al lugar de trabajo. Y esta facultad, si es una facultad científica, tiene institutos de doble dependencia, o sea que dependen de la UNT y del CONICET. Y los docentes estaban viniendo a realizar sus tareas de investigación, pero tenían paralizada la docencia. Realizaban tareas de extensión, hasta los concursos mismos se estaban aprobando en el consejo y se estaban por realizar, entonces vemos que los únicos afectados somos los estudiantes. Claro, claro. Ojalá se llegue a una solución rápida, Virginia. Te agradezco la comunicación, Virginia de Desma, quien hablaba. Increíble, esa historia. Miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán. Queremos clase, queremos clase, ¿no? Queremos clase, ¿no? Increíble. Sí, y hay otro tema que ya lo hemos tocado acá, pero que me volvió a llamar la atención en el caso de estas tres chiquitas que quedaron en manos de un pai y un banda, que es un caso espantoso realmente. Lo vi pero no conozco los detalles, contame. Bueno, aparentemente es la madre, la situación de una familia además muy irregular con un padre que ha embarazado hijas varias, no, una cosa siniestra. Bueno, y aparentemente lo que dice el pai es que se la regalaron a las chicas. Te podés imaginar que es creíble o no, porque a lo mejor lo horrible es cierto. No, pero a lo que voy es esto. Un funcionario de minoridad, ¿no es cierto?, vuelve sobre un tema que hemos tocado acá, que dice, bueno, vamos a buscar a la familia, a ver si se puede mantener el vínculo. Pero, ¿cómo vas a mantener el vínculo con una familia que regaló a tres chiquitas y que además fueron maltratadas, abusadas, violadas? Esa familia lo que tiene que hacer es ir presa. Sí, claro, obvio, obvio, obvio. Así que no puedo entender, porque fíjate que generalmente los funcionarios tienen esa frase acuñada, ¿no? No, pero tiene que ver con esa cosa de, para mí que se entiende mal la corrección política, ¿no? Como que lo lógico sería qué, pero no, depende. A veces es lo lógico y a veces no es lo lógico. Claro, no, la vida no es así, desgraciadamente, ¿no? Pero es un caso que ha estremecido el país y me conmovió mucho que uno de los colisías que las rescató quiere adoptarlas, pobrecitas, para no separarlas. En fin, eso ya verá el juez, ¿no? Pero hay tanta buena gente que quiere adoptar y que espera años de años. Bueno, te acordás el otro día la cantidad de gente que se presentó cuando estaban sus hermanos, ¿no? Claro, por supuesto. Que eran varios y se presentaban como 500 personas. Sí, sí, emocionante realmente. Además, hay trámites que no pueden durar años y años de ninguna manera, ¿no? Así está la historia. Nos vemos mañana, Magda. Hasta mañana. Chao.